Esta es una emisión nueva de Alter Germinal, la séptima. Agradecemos a la gente de Alter Zapucay por darnos el espacio. Tenemos la innovación en este momento de que subimos todos los programas a un canal de YouTube, porque en ningún otro lugar podíamos tenerlos todos. En SoundCloud podíamos poner solo tres. Entonces en YouTube están todos, los pueden escuchar ahí. Ver no, porque no tiene sentido. Y bueno, de estos programas nosotros tenemos el primero que es sobre los judíos anarquistas en Buenos Aires, el segundo que es sobre el aparato represivo del Estado, el tercero que es sobre leer el Capital, perdón, sobre los usos de Stalin, el cuarto sobre la lectura del Capital, el quinto sobre el cine de Rodolfo Kuhn, el sexto fue Los Confines, donde charlamos sobre los márgenes y demás. Hoy tenemos una emisión, si se quiere, especial, porque vamos a cambiar el estilo de la emisión, y en principio tiene que ver con una cuestión de actualidad, generalmente nosotros no estábamos tan a tono con la actualidad, siempre llevábamos temas a la actualidad, hoy es de actualidad, aunque obviamente es una cuestión de larga data, pero creíamos que era necesario utilizar este espacio para difundir esta cuestión. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto que hay en Arzaj, en Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia, pero que es un conflicto que es mucho más complejo de interpretar como un enfrentamiento entre dos naciones, como nos parece que a medida que uno trata de entender un poco más, surgen muchas dudas y no se responde nada más como un conflicto por un territorio y nada más, tiene como un peso muy muy grande en las tradiciones, un peso muy muy grande en genocidios que pasaron hace menos de 200 años, y sobre todo una nación, que es una nación con mucha antigüedad, que es la Armenia, que, digamos, es la que sufrió un genocidio, la que sufrió su diáspora alrededor del mundo, y que hoy, digamos, hoy no, hace un tiempo tiene un territorio independiente y que ahora está, digamos, con determinado temor respecto a muchos comentarios que han hecho políticos aseríes, turcos y demás, respecto a un nuevo genocidio. Entonces, para darle un poco, para dotar de voz a este conflicto, nosotros hoy vamos a hablar con Narek Kniassian y Monserrat Neme, esta última es militante de la Juventud de la Unión Cultural de Armenia y de Colectividades por los Derechos Humanos. Ellos hoy, digamos, nuestra intención es sugerirles que nos introduzcan en esta cuestión y que nos cuenten más o menos cómo está al día de hoy, cómo se llevó al día de hoy esto, y casualmente el día de hoy, estamos en el lunes 9, antes de empezar la emisión, hay como un acuerdo de paz, que nosotros no sabíamos si era buena o mala noticia, y cuando los chicos empezamos con el programa, además de sorprendernos que se conocen, empezaron a hablar entre ellos respecto a que es una pésima noticia. Entonces, por ahí para el final nos pueden contar por qué es una pésima noticia y demás, así que bueno, los saludo y bueno, si les parece, comentarnos un poco, no sé si el origen de este conflicto, pero más o menos, cómo se expresa desde la historia este conflicto para poder interpretarlo hoy. Empiezo yo, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, el espacio chicos, lo agradecemos claramente de la comunidad armenia, y bueno, sin mucho preámbulo, gracias por la presentación, yo soy Narek, vivo acá en Argentina hace 20 años, yo nací en Armenia, en Yereban, y por cuestiones económicas y de trabajo, mis padres migraron en el año 2000 a Argentina, país que nos recibió de una forma maravillosa, Argentina es un excelente país para el emigrante. Acá pudimos con mi hermano estudiar, él terminó el Conservatorio Nacional, estudió violín, yo estudié algunos años de historia en la UBA, pero bueno, fui uno de los que ahora abandonó. Tuve el placer de trabajar en el Colegio Armenio, dando clase de historia, cultura armenia, y también de idioma armenio, y ahí conocí a Monse, que fue alumna mía. Como verán, mencioné mucho a la colectividad armenia acá en Argentina, aunque yo no nací en Argentina, apenas llegué me introduje a la colectividad, Argentina es uno de los países que más armenios tiene, hay una colectividad muy grande acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y toda esta colectividad, esta diáspora gigante que tiene Argentina y otros países como Francia, Estados Unidos, Rusia, Líbano, es a base de un genocidio que sufre el pueblo armenio en 1915, que es la fecha que se conmemora, que fue donde juntaron y mataron en las plazas centrales del Imperio Otomano a todos los intelectuales armenios, y día anterior a este, del 24 de abril, a la fuerza, digamos, joven armenia, que en ese momento mataron a todos los hombres, que estaban, los obligaron a alistarse al ejército para la primera reunión y los asesinaron, después a los ancianos, niños y mujeres los obligan a marchar, aparte de las matanzas que pasa en los pueblos, a manos de la gendarmería turca otomana, los que logran sobrevivir estas matanzas, quemas de mujeres en las plazas, violaciones de niños, un montón de atrocidades que no tienen sentido detallar, organizan las marchas de la muerte hacia el desierto, que los terminó matando de hambre, desnutrición, deshidratación, y bueno, la cifra está entre un millón y medio y dos millones. El contexto que usan es la primera guerra mundial, ¿no? Bueno, yo siempre hago foco en la historia, voy a tratar de ser muy breve, como para que entiendan el contexto histórico de lo que está pasando hoy, y por qué menciono el genocidio. Armenia, nosotros los armenios, que hoy tenemos un estado muy chico del tamaño de Misiones, de la provincia de Misiones, somos una nación también muy antigua, aborigen, somos aborígenes del Cáucaso Sur. Incluso nuestro idioma, el que hoy hablamos, hay dos dialectos, el que se habla en la diáspora, el que se habla en Armenia, Armenia Oriental y Occidental, desciende directamente del proto-indoeuropeo, el idioma proto, digamos, madre de todos los idiomas, que después sacaron muchas raíces, como el germano, latín, etc., hasta constituyó como los ciudadanos modernos hoy de Europa. Dicho esto, menciono a quiénes son los turcos, qué hacen ahí, por qué están en Anatolia, Anatolia que es un territorio histórico, primero griego, después de los romanos, el último imperio occidental que domina las tierras de Anatolia es el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano del Este. Este imperio cae en manos de los turcos otomanos, que tienen origen del otro lado del Mar Caspio, donde hoy está Turkmenistán, Kazajistán, son pueblos que vinieron en masa, como pueblos conquistadores, y bueno, arrasaron todo lo que tenían en el camino hasta que cae Constantinopla, si no me equivoco, en 1453. Constantinopla cae, para hacerles un contexto histórico, es como que, de repente, alguien hoy invada Nueva York, y con la infraestructura, porque en ese momento, Constantinopla era lo que es Nueva York, hoy para el mundo, era el centro del mundo, literalmente. Que agarren las iglesias, saquen las cruces, y pongan la medialuna, y convierten la ciudad, con la infraestructura que había, en una ciudad islámica. El conquistador ganó, generaron un gran imperio, que después terminó conquistando hasta la mitad de Europa. ¿Qué pasa con Armenia en este momento, que estaba al este del Imperio Bizantino? Automáticamente, la parte de Armenia occidental, que estaba bajo dominio bizantino, pasa a ser parte del Imperio Otomano, y la otra Armenia, que hoy sigue como Estado, queda dando vueltas entre los persas y los rusos. Pasan 500 años, y en Turquía empiezan a nacer sentimientos panturquistas, muy influenciados, y esto es muy interesante, por ideales fascistas de Europa. Estamos hablando del contexto antes de Primera Guerra Mundial, un grupo llamado Los Jóvenes Turcos, Yerit Turk, en Armenia, muy influenciados por estos ideales, que si vieron Peaky Blinders, van a ver cómo nace, como una contraparte muy interesante al comunismo, que estaba dando vueltas, y estaba generando mucho terror en los países sajones. Y estas propuestas llegan al Imperio Otomano. Estos turcos, que quieren una, interesante, quieren una Turquía democrática, generan un golpe de Estado, cae el Imperio Otomano, cae el último sultán, que es Abdul Hamid II, y crean una Turquía moderna, un Estado moderno, con fundamentos totalmente fascistas. Y lo que quieren igualar es el significado del turco con el otomano. Otomano era turco, armenio, griego, kurdo, pers, todas las minorías, asirio, que vivían en el Imperio Otomano, eran parte de un imperio que se llamaba Imperio Otomano. Pero los turcos decían, otomano tiene que ser igual a turco, punto. ¿Qué hacemos con el resto? Bueno, se echa del país o se extermina. Y organizan el genocidio armenio. Matan a más de un millón y medio de civiles armenios, creo que la cifra de los griegos es 750.000 griegos asesinados, los que tratan de sobrevivir, como tener una Grecia constituida, logran escaparse de la Grecia por las islas. Y esto no es para nada una cuestión religiosa. porque los que en ese momento ayudan a los armenios, los únicos que ayudan a los armenios son los franceses, pero los que más ayudan a los armenios son los sirios libaneses que son musulmanes, que los rescatan de los desiertos, y por eso hay una comunidad gigante hoy en Líbano de armenios que viven de forma muy tranquila con libertad de culto sin ningún tipo de opresión islámica, vamos a decir. Bueno, estos turcos, este gobierno turco siguió, y hoy los próceres de Turquía, los próceres que idolatra un presidente, vamos a decir, entre muchas comillas, o mejor dicho, un dictador como Erdogan, son estos jóvenes turcos, hasta Turc, en Bel Paya, son los que realmente organizaron una matanza, un genocido. Hitler tiene una frase que es ¿Quién se acorde de los armenios como para acorde de los judíos? Hitler se basó mucho en el trabajo que hicieron los jóvenes turcos como para hacer el holocausto, el genocido 2.0 que hizo durante la segunda guerra mundial, ¿no? La diferencia de Alemania moderna y la Turquía moderna es que Alemania, sin entrar en controversia y en detalle, de alguna forma pudo superar este error, lo asumió, pidió perdón en público, reconoció y trató de trabajar para sacar ese veneno dentro de su pueblo, dentro de su estado. los turcos nunca pasaron por este proceso, además quienes no reconocieron el genocidio, hoy en día tienen a sus hitleres como próceres nacionales, ¿no? En las escuelas ellos tienen el bulto de personas que realmente organizaron genocidios. Tienen un sentimiento nacionalista muy, muy extremo que se llama panturquismo y voy a hacer un paréntesis, muchos de los abuelos o bisabuelos que hoy ya no están, que yo hablé, tuve la suerte de hablar, que eran sobrevivientes, o hijos sobrevivientes del genocidio, me contaron que muchas familias turcas sin estar de acuerdo con este régimen los ayudaron a escaparse. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es una lucha de pueblos, esto no es una guerra de pueblos o de naciones. Lamentablemente el estado turco de 1915 es el mismo estado turco que ahora que reprime a los armenios, que reprime a las minorías y reprime a los mismos turcos que no están de acuerdo con el régimen. Es uno de los países que más arrestos tiene por por hablar en contra del régimen, no hay libertad de expresión y muchos agregados más que no voy a mencionar porque la información abunda sobre el régimen de Erdogan. Azerbaiyán, del otro lado de Armenia. Esto es el oeste de Armenia, al este de Armenia tenemos un estado que se llama Azerbaiyán. ¿Quiénes son los azeríes? ¿Por qué no aparecen en los libros de la historia? Porque casi nadie los conoce. son pueblos turquicos turquicos azerí que quedaron ahí del otro lado en el norte de Irán y en la orilla del mar Caspio de estas invasiones turcas que comentamos al principio de los años 1300 por ahí. los turquicos cuando realizan el genocidio terminan con la Armenia occidental donde surge la diáspora mundial hoy y pasan a la Armenia oriental que les había mencionado que no estaba dentro del imperio otomano. Armenia oriental empieza a combatir es de donde viene diciendo yo en una batalla en varias batallas la que más se conmemora es la alzar de Arabán por casualidad mis abuelos justamente vienen de esa región aguantamos hasta donde pudimos pero estamos peleando frente a uno de los ejércitos más grandes del mundo en ese momento hasta que aparecen los bolcheviques dicen mira nosotros ya arreglamos las cosas en casa ahora traemos un mensaje de amor y paz y les tenemos esta solución se unen a nosotros los ayudamos a combatir a los turcos es más los ayudamos a matar un par de los que hicieron el genocidio y estábamos todos felices y así fue en ese momento estábamos entre la espada y la pared pero esta es una apreciación mía y muchos en la vida puede ser que no opinen como yo fue una buena espada una espada perdón fue una buena pared la que nos tocó nosotros estábamos diezmados en ese momento estábamos diezmados esto no lo estoy diciendo a base de libros históricos que leí sobre la Unión Soviética esto lo digo porque hablé con mis papás que nacieron y crecieron en la Unión Soviética y lo que hablé con mi abuelo que toda la vida fue un anticomunista porque fue la realeza armenia que le sacaron todo a mis abuelos lo mandaron a Siberia ahora mi papá y mi mamá todo lo que me contaron de la Unión Soviética fue muy positivo para el desarrollo de Armenia como Estado moderno centrales nucleares desarrollo de la educación desarrollo de una infraestructura urbana rural una nación que estaba totalmente diezmado todas las ciudades rotas quemadas no había absolutamente nada sino había muchas ganas de vivir y de crecer y nacer de nuevo una vez más ¿qué pasa? aparte de levantar Armenia los bolcheviques dicen bueno ¿qué hacemos en el otro lado? hay un montón de acerías turcos acerías dando vueltas deciden conformar un Estado moderno y lo llaman Azerbaiyán el Estado moderno socialista de Azerbaiyán acá es donde por primera vez aparece en el mapa Azerbaiyán como país se divide en territorios los armenios piden sus territorios ancestrales dicen mira tengo iglesia de hace mil años 1200 años esto demuestra que eso es territorio nuestro hay armenios viviendo Lenin decide ceder Najijeván que está del otro lado de Armenia que ahora es Azerbaiyán y hay matanza de armenios en estos lugares Lenin dice listo a los acerías no le veo más territorio que está habitado por armenios porque claramente es para lío es para más matanza entonces queda en disputa el territorio de Arzaj queda sin definir se define como un territorio autónomo pero no bajo la administración de ninguno ni de Armenia ni de Azerbaiyán Stalin nuestro amigo Georgiano siempre le gustó o eso es lo que se decía en el barrio siempre le gustó mimar a los pueblos musulmanes dentro de la Unión Soviética ¿por qué? porque eran más volátiles porque estaban menos casados con el socialismo porque era más difícil para el foco islámico entender lo que es el socialismo para el armenio era más fácil ¿no? entonces si tenía que elegir entre Azerbaiyán y Armenia aunque Arzaj estaba 90% habitado por armenio se lo da a los acerías con la condición que el supraestado soviético está vigilando constantemente y la administración de Azerbaiyán socialista tiene que ser totalmente lícito y es así no pasa nada no hay matanza no hay represión durante la Unión Soviética en el territorio de Arzaj aunque los armenios varias veces dicen hermano somos armenios hablamos el mismo idioma que la República Socialista Armenia pasemos a ser parte de los armenios porque estamos bajo administración de Arzaj Kremlin rechaza constantemente estas peticiones cuando cae la Unión Soviética que justamente es cuando nazco yo Armenia se declara independiente Arzaj se declara independiente esto está en la constitución de la Unión Soviética ¿no? Azerbaiyán después Arzaj se declara independiente y dice que Arzaj es un territorio que le corresponde históricamente a Azerbaiyán por 78 años de administración dentro de 3000 años de historia los armenios de Arzaj dicen que no y se produce hay protestas en Azerbaiyán en la ciudad de Sumgait que está lejos de Armenia que está del otro lado y hay matanzas se produce la famosa matanza de Sumgait esto es como un un eco del genocidio los armenios se levantan la nueva República Armenia pide a la ONU que intervenga y el estado de Azerbaiyán declara la guerra armenia en los 90 entramos en guerra con Azerbaiyán por este territorio el ejército de Armenia voluntarios el ejército de Arzaj juntos durante 4 años luchan contra Azerbaiyán y ganan esta guerra y se libera el territorio de Arzaj y Arzaj se declara como una República Autónoma obviamente estos son los papeles y en la vida real era como si fuera parte de Armenia durante todos estos años el gobierno de Azerbaiyán muy similar al gobierno de Turquía Aliyev que es el presidente actual de Azerbaiyán es el hijo del presidente anterior que era un oficial de alto rango de la KGB durante la Unión Soviética queda como presidente en los 90 después el hijo como como si fuera el príncipe de Azerbaiyán hereda la presidencia y nunca hubo otro presidente en Azerbaiyán la mujer de Aliyev es la vicepresidenta y casualmente es titular de las más grandes empresas petroleras de Azerbaiyán Azerbaiyán es muy rico es un país muy rico en petróleo entre muchas otras cosas bueno esto es como una oligarquía petrolera la que está gobernando el pueblo de Azerbaiyán lamentablemente los mismos Aceries son víctimas de una dictadura de un gobierno criminal y de una desinformación impresionante difícil de entender desde acá el occidente difícil de entender como a niños de jardín les enseñan que Dushman en el idioma de ellos el enemigo es alguien que se llama armenio y son todos malos y que hay que matarlos y que en la en la la puerta de jardín ponga la bandera armenia para que los nenes de 6 años cuando salen al jardín la pisen es algo difícil de asimilar desde acá realmente yo que soy armenio y pasé la mitad de mi vida en armenia todavía no lo logro digerir eso no entiendo cómo puede ser entonces ¿qué quiero decir con esto? que el mismo pueblo azerbaiyán es víctima de este estado fascista bueno buenas noches a todos y como decía Narek muchísimas gracias por el espacio porque para nosotros es re importante dar a visibilidad todo lo que está pasando sabiendo que es una región que queda a 13.000 kilómetros de la Argentina uno puede decir bueno ¿qué onda esto que está pasando acá? a veces es difícil de entender pero pero creemos que es muy importante tenerlo presente saber qué está pasando porque principalmente uno de los lemas que nosotros más llevamos adelante es que la causa de los pueblos es una sola y sin necesidad de importar en qué parte del mundo esto esté sucediendo los derechos humanos tienen que estar resguardados en todas partes del mundo y tiene que ser la bandera de todos nosotros así que en ese sentido me parece muy interesante todo lo que venía diciendo Narek que la verdad es que resumió bastante bien una historia que es muy difícil de resumir que son 4.500 años de historia y había algunas puntas de lo que venía diciendo que me quedé pensando que es bueno en principio que no hay una que los conflictos que ha vivido Armenia hasta acá no han sido conflictos religiosos sino que están mucho más ligados a lo que fue la configuración de los estados nación en la región porque bueno Armenia o sea el pueblo armenio ha vivido históricamente durante siglos y milenios con diferentes pueblos y nunca ha tenido un conflicto como un genocidio hasta que no llegaron estas ideas de configuración de un estado de nación y del panturquismo que significaron la expulsión del resto de los pueblos y una eliminación sistemática como fue el genocidio armenio y el de los griegos pónticos como bien contaba Narek entonces bueno o sea esto la proliferación de la llegada a la expansión de un capitalismo más más voraz sobre toda la región de Oriente es lo que ha configurado esos genocidios que hoy vemos como tal y en ese sentido es también lo que decía Narek que a ver la actual República de Turquía es la heredera de ese imperio otomano que en 1915 cometió el genocidio armenio pero que después cuando se logra instaurar como República Moderna de Turquía en el año 1923 con Ataturka a la cabeza ha sistematizado una política de negación durante estos 100 años que a 105 años el genocidio armenio todavía no está reconocido y esta política negacionista viene también de la mano justamente de no solo la persecución contra las minorías y pueblos como el armenio los asirios los griegos sino que también es avasallante lo que es con la oposición al régimen de Erdogan como es el caso del partido HDP que es el partido democrático de los pueblos que es la izquierda dentro de lo que es Turquía y es uno de los pueblos de uno de los partidos que más sufre el avasallamiento del gobierno de Erdogan o sea es un gobierno absolutamente con todas las características del fascismo que también podemos conocer en otras partes del mundo y bueno y veniendo un poco más a lo que está pasando hoy en Arzaj porque bueno ya está súper resumido hasta cómo se se desarrolló hasta por lo menos en 94 la situación después del 94 que se firma lo que fue el acuerdo un acuerdo del cese al fuego que fue intermediado por el grupo de Minsk que es un grupo de la OCE que es la organización para la seguridad y la cooperación de Europa este grupo de Minsk que está conformado por lo menos presidido por Estados Unidos Francia y Rusia fue el que me dio esa firma del 94 y que le puso por lo menos un parate a lo que era la guerra en ese momento entre Azerbaiyán Armenia y Arzaj lo que pasa es que desde ese entonces hasta hoy durante 30 años Azerbaiyán una y otra vez rompió con ese cese al fuego dando uno de los más conocidos de esas rupturas de ese cese al fuego fue el del año 2016 en oril del 2016 donde se dio una guerra de los cuatro días que bueno que por suerte nada duró muy poquito fueron esos cuatro días nada más pero que que bueno que la verdad es que tristemente no quedó ahí sino que volvieron a avanzar el pasado 27 de septiembre Azerbaiyán vuelve a remeter contra contra regiones de Arzaj para para dar una avanzada pero lo que hay que entender en este contexto es que a ver Azerbaiyán no ataca sola sino que Azerbaiyán ataca de la mano de Turquía por todas estas conexiones que Narek decía antes de el histórico vínculo que hay entre ambos países pero sobre todo porque Turquía sigue con o sea tiene esas ideas retomando lo que comentaba antes Narek estas ideas andurquistas de que de que bueno que el imperio o sea lo que nosotros conocemos como neo-otomanismo y en este sentido hace no mucho tiempo atrás en julio pasado cuando se convirtió la mezquita cuando Santa Sofía se convirtió de un museo a una mezquita Erdogan fue muy claro de lo que él pretendía que sea en su cabeza el mundo islámico diciendo que el mundo islámico debía llegar de Bucará que es Ubekistán al Andaluz que es España o sea una extensión que es loquísima llegando o sea llevándose puesto en el medio a un montón de pueblos y de minorías que viven en esa región y esto a ver lo extra arrepetida contra Arzak parece más una continuidad de de esa idea panturquista con también con estas lógicas o sea como una continuidad de un genocidio todavía no resuelto y no reconocido más que una guerra entre iguales porque sin ir más lejos o sea haciendo un recuento de cuántos son la población o sea entre Azerbaiyán y Turquía juntan 92 millones de habitantes y Armenia solamente tiene 3 millones o sea con ese número ya te das cuenta cuál es la situación de hecho bueno después de ese 27 arrancan las hostilidades arranca la guerra y no mucho tiempo después una semana después el presidente de Arzak se va a ese frente de batalla porque la realidad es que era muy difícil y no defenderse en ese contexto o sea obviamente que todos pregonamos la paz y preferimos que no haya guerra en la región porque se dejan muchísimas vidas de por medio pero también pretender eso decirlo así como así también hay que entender que si Armenia no se defendía era la entrada a otro genocidio inmediatamente o sea era que se lo coman crudo a la primera en el medio de esto hubo 3 S al fuego si no me equivoco los 3 S al fuego fueron rotos por Azerbaiyán uno duró 3 minutos el otro 4 y el otro 45 o sea ese es como se le ríen en la cara a la comunidad internacional y y bueno la situación es hoy en la actualidad es muy complicada o sea Armenia tiene en cierto punto la colaboración de Rusia pero no es comparable con el apoyo que sí le brinda actualmente bueno a Turquía a Azerbaiyán aunque coincido completamente lo que decía también Arek que sin Rusia Armenia no se hubiese la Unión Soviética fue fundamental para Armenia durante esos 70 años de historia o sea fue el renacimiento de una Armenia que venía diezmada en todos los ámbitos fue el renacimiento cultural de Armenia y creo que actualmente tampoco se podría sostener sin esa presencia rusa esa espalda que le da así que bueno no sé Narek si querés comentar algo sí sí muy bueno Monse tal cual muy bien descrito como para destacar la impunidad ¿no? uno como también ciudadano armenio argentino ser humano a mí me pasaron muchas cosas en este mes y la verdad que me entristece muchísimo la impunidad ¿no? con que se manejan estos gobiernos los mismos de siempre ¿no? el que le vende armamento a Azerbaiyán que es Israel que hoy en día tienen políticas muy cuestionables con sus vecinos y es el que es el principal proveedor de armamento a Azerbaiyán drones que bombardean civiles uso de armas prohibidas bombas racimo quema de bosques deforestación fósforo blanco y de nuevo bombardeo constante a zonas civiles hospitales de niños hospitales de uso general iglesias una cosa de que bueno yo digo de un gobierno tan pero tan malo como es el de Azerbaiyán me lo puedo esperar pero lo que no me esperaba es la impunidad de ese gobierno en un mundo moderno como el que estamos viviendo la verdad que eso me duele en el alma y creo que en este mes aprendí que es más injusto de lo que ya entendía de este mundo en el que estamos viviendo es muy injusto un poco de descarga personal la verdad que hoy Turquía le está dando apoyo pleno por esto que bien explicó Monse por este gran sueño la gran patria panturquista desde una punta del otro hasta el otro habitada por la concepción del islamismo de estos sectores turcos que contrataron mercenarios la mayoría de las fuerzas que peleaban contra Armenia eran mercenarios es muy fácil decir los terroristas los malos la ISIS que bueno los malos de la película que vinieron a pelear contra el pueblo armenio un pueblo cristiano bueno no es tan sencillo tampoco fue una lástima lo que pasó con esta gente estos sirios hubo fanáticos extremistas de la ISIS peleando y la verdad que no empatizo para nada con esta gente pero para nada pero también hubo un montón de mercenarios que eran gente que literalmente se estaba muriendo de hambre en Siria y el gobierno de Erdogan les prometía plata mil o dos mil dólares por mes para ir a cuidar bases militares turcas en Azerbaiyán gente que estaba viendo a su familia morirse de hambre sirios diezmado por todas las políticas mundiales que todos conocemos estos miles de mercenarios vamos a llamarlos de nuevo no estoy empatizando con mi enemigo hoy pero estoy tratando de entender quién tengo del otro lado eran gente que los haciedos los mandaban los generales turcos que estaban asesorando a los haciedos los mandaban al frente diciendo si no vas te mato te disparo yo entonces claro esta gente con el afán de ganar un poco de plata para alimentar a sus familias tenía de lado atrás a los turcos apuntándole de lado de adelante de frente a los armenios que estaban defendiendo su territorio ¿qué pasó? fueron masacrados por miles y miles y miles esto no es que esta gente era nuestro amigo esto son personas que fueron involucradas en esta guerra por estas políticas genocidas de Turquía y Azerbaiyán también hubo radicales musulmanes también estuvo la ISIS fuerzas especiales turcas fuerzas especiales pakistaníes y mercenarios hecho de derecho que estaban peleando por plata Armenia pidió a Israel que deje de abastecer a Azerbaiyán de armamento porque estaban usando su armamento para armar de zonas civiles Israel la única respuesta fue bueno si querés te vendo a vos también otros países como Canadá Francia se solidarizaron dejaron de proveer instrumentos que que Azerbaiyán y Turquía estaban usando para bombardear zonas civiles estamos un poco con shock también con Monse porque cinco minutos antes de este programa salió esta noticia este comunicado del primer ministro de Armenia Nicole Pashinyan que está diciendo que hay cese fuego no sabemos qué significa esto no sabemos qué estamos cediendo no sabemos qué estamos entregando capaz que ya sabés vos Monse en parte sí o sea se entrega gran parte del territorio que hasta ahora estaba en disputa digamos sobre lo que avanzaron las zonas que ocupaban en su momento Armenia ocupaba de una forma de decir los armenios de la región se entrega una parte de eso y por otro lado se da un corredor que va desde desde lo que es Armenia o sea se da todo un corredor porque bueno como a ver lo que decía nadie antes hay una región que es Najichevan que actualmente está en manos de Azerbaiyán pero que no toca con Azerbaiyán en sí sino que Armenia está en el medio entonces lo que Armenia ahora le permite es justamente dar un pase desde Azerbaiyán hasta esta zona de Najichevan que después lindera con Turquía y bueno eso o sea ese corredor y además gran parte hay una gran avanzada de Azerbaiyán sobre todas las regiones que ocupaban los armenios en la zona de Arfá la verdad que es una mala a ver nunca es una mala noticia que termine una guerra pero sí es una mala noticia para las posiciones armenias actuales en la región obviamente que celebramos que bueno que bajen las muertes y que pare un poco tanta hostilidad pero la realidad es que bueno que no es el mejor escenario posible para los armenios claro estoy de acuerdo nunca sé si el fuego es mala noticia en una guerra pero cuando se trata de una guerra existencial es muy confuso viste la realidad es que la mayoría de los pibes que estaban peleando hoy yo perdí un primo en esta guerra tengo dos en el frente lamentablemente acá Argentina todos los que tuvieron la intención de ir no se pudo entonces empezamos a hacer lo que pudimos para como mencionaban ustedes al principio esto de recaudar fondos ayudar pero todos tenemos este sentimiento del deber no de ir a conquistar otro país de ir a defender a esta gente que probablemente si entran estos soldados a serias turcos a estos pueblos lo van a matar lo van a asesinar lo van a violar lo van a quemar como lo vienen haciendo hace 100 años entonces todos sentimos que tenemos este llamado llámalo patriótico llámalo nacionalista no sé cómo se llama pero ir y defender y pelear por esto que es mucho más grande que nosotros es mucho más grande que yo no haré que esto acá estoy peleando contra un régimen fascista y cualquier lucha contra un régimen fascista en el 2020 es lícito hoy así en este shock estoy viendo yo la situación esos eran los pibes que están peleando contra un gobierno opresor para su propio pueblo y para el pueblo vecino que era Armenia con planes de exterminio y cualquiera de nosotros tenía ganas de estar ahí me duele en el alma y lo lloré mucho la pérdida de mi primo y todos los pibes de 18 años que fallecieron que son más de mil pero pero no estamos yendo esto no era Vietnam esto no era Irak esto no era esto era una guerra existencial cuidar nuestra existencia lamentablemente aunque cueste entender y creerlo hoy en el mundo siguen habiendo guerras luchas para poder existir ¿no? no por ideales políticos no por ideales ideológicos o religiosos por existir por el derecho a poder existir de poder vivir la avanzada sobre la avanzada sobre Arzaj también hubiese significado o sea si hubiesen ganado la totalidad del territorio también un poco los armenios todo el tiempo rondaban sobre la idea que va a pasar o sea cuánto va a faltar para que quieran avanzar sobre Armenia es esto que decís vos es el simple hecho es como que los armenios hace más de ya 100 100 años como que luchan por ese derecho a la existencia a la vida y al cuidado de los derechos humanos que lamentablemente en la región no sucede porque esto excede a los armenios en sí sino bueno a los kurdos también son un pueblo que vive eso después de la revolución de Rojava es un pueblo que sufre muchísimo el hostigamiento por parte del estado de Turquía porque Turquía el problema acá es el fascismo que la constituye a Turquía lamentablemente porque nació así y porque se ha reproducido de esa manera y lo ha sostenido ya a 97 años de su creación en el año 23 entonces nada o sea lo que yo pienso y lo que piensan también mis compañeros con los que debato y reflexiono es que la única solución para la región por más utópica que sea es que es que se pueda democratizar Turquía o sea recién cuando Turquía pueda vivir en una democracia plena de vigencia de los derechos humanos de los derechos civiles de la libertad de expresión y de todo lo que eso significa una democracia plena es que es cuando la región se va a lograr estabilizar porque hoy sucede con los armenios y estamos hablando de Arzaj pero cuántas veces hablamos de lo que pasa con Irán lo que pasa con Siria lo que pasa con los kurdos o sea es un factor de desestabilización el fascismo que vive hoy Turquía y así también lo es el Estado de Israel o sea para mí son dos caras de una misma moneda los fascismos que se reproducen en en ambas en ambos países y que bueno que lamentablemente lo que pagan esos platos rotos son las minorías y los pueblos que viven allí o sea nosotros siempre dijimos que los palestinos de hoy eran los armenios de ayer y bueno y ahora se vuelve a reproducir y los armenios de hoy son los palestinos como un poco cuando empezó a pasar toda esta situación nosotros veíamos que bueno de repente veíamos a Israel vendiéndole armas a Azerbaiyán y nosotros decíamos pero claro qué cosa loca o sea cómo está todo conectado y cómo las balas que ayer mataban palestinos hoy matan armenios y es como una cosa de nunca acabar por eso o sea por eso estamos tan convencidos que solo la democratización de la región va a dar bases más duraderas de paz y de fraternidad entre los pueblos porque coincido completamente que los pueblos no son el problema o sea nunca nunca los pueblos fueron el problema sino que son las políticas que sostienen esos estados un pueblo no puede hacer un genocidio solamente un estado lo puede hacer eso contra los turcos no hay nada incluso vivimos 400 años en armonía con el pueblo turco en los armenios occidentales vivieron 400 años en armonía con el pueblo turco los griegos los kúrdos los asirios los yesdi etcétera etcétera mi papá que estuvo en el ejército rojo tuvo compañeros aseríes sirvió en Ucrania mi papá tuvo compañeros aseríes y bajo mismo gobierno soviético nadie se ponía a cuestionar si uno era armenio uno era aserí eran todos pueblos cada uno mantenía su cultura cada uno tenía sus tradiciones pero incluso me dice mi papá nosotros los armenios teníamos un poco más de afinidad con los aseríes si querés que en ruso se dice zembiak como si fuera paisano un tipo de paisano porque eran vecinos ¿se entiende? que estoy diciendo o sea claramente es una enemistad construida por ideales fascistas y bajada línea de Turquía nosotros somos enemigos de este pueblo aserí hace 30 años ellos existen hace 100 años entonces como decía Monse la solución definitiva y el mejor de los casos es democracia para estos pueblos porque se lo merecen nosotros somos 3 millones de armenios que hoy están sufriendo en Armenia y 9 millones que estamos sufriendo en el mundo pero después hay 90 millones de turcos que están sufriendo una dictadura extrema fascista y 10 millones de aseríes que están sufriendo robo y una dictadura fascista respecto a lo respecto a lo que decían de la comunidad internacional y teniendo en cuenta que Turquía es miembro de la OTAN y digamos hace un año y medio atrás digamos avanzó sobre las milicias kurdas y también practicó casi un pogrón con respecto a los kurdos y demás leyendo un poco las noticias uno ve que digamos quienes reconocen Artsakh muy pocas veces son estados sino que son como pedacitos de determinadas regiones ¿no? por ejemplo determinada provincia de un lugar a mí lo que me lleva a pensar es por qué no hay estados que dicen no sé digamos o cuáles son si no lo sé cuáles son los estados que reconocen Artsakh y por qué de algún modo hay como tanto titubeo al momento de reconocer Artsakh es la presencia de Turquía es que Turquía es miembro de la OTAN digamos es todo esto y otras cosas y respecto a la venta de armas una reflexión pequeña que la nombramos en el primer episodio de acá es que aquí en la Argentina una de las de las que comenzó la lucha de las Madres de Plaza de Bayo es Dora Eppelbaum y ella su hijo judío desaparecido dijo no me quiero enterar que las armas que asesinaron a mi hijo judío se las vendió el Estado de Israel es decir un Estado que en sus comienzos por ahí estaba pensado desde la idea del kibbut de la hermandad con el pueblo árabe termina siendo el verdugo del pueblo árabe y ahora el verdugo de otros pueblos a los que les vende armas y demás dicho sea de paso en este momento el régimen de Netanyahu está en una situación crucial donde hay movilizaciones callejeras muy muy grandes en las cuales respecto a lo que dijo Monse es fundamental que se democratice y se corra digamos se saque del medio a la ultraderecha hiper sionista hiper religiosa de Israel como a veces uno piensa que tienen que desaparecer del mapa estas cosas no no tienen que los pueblos digamos gobernar y ahí empezar estos procesos de paz y amistad pero bueno por fuera de esta reflexión esta pregunta ¿cómo sucede esto en la comunidad internacional que aceptan Artsakh de manera parcializada y cuáles son digamos ¿cómo creen que puede llegar a seguir dándose esta cuestión en términos de política internacional y demás? Bueno mira la verdad que Turquía realmente pisa fuerte hoy en el mundo Turquía tiene sin tener en cuenta la presencia bélica regional y mundial que es muy fuerte tiene alianzas muy fuertes como países como Estados Unidos Israel bases militares etcétera etcétera viaductos de gas y de petróleo que bueno que es la entrada a Europa muy importantes claves y tiene su garra sobre los viaductos que pasan por bueno por el caucaso sur caucaso norte y van por Rusia y por Rusia entran a a Europa entonces bueno hay todo un tema geopolítico si querés que da ventajas extraordinarias a Turquía y este peso hace que Turquía para la redundancia pueda pisar muy fuerte y poner sus condiciones y hacer lo que le pinte incluso insultar a presidentes o primeros ministros de países potencia como Francia sin ningún tipo de pudor ¿no? Monse cuando quieras corregirme o podés intervenir No, y que sumado a eso no ningún país lo reconoce ningún país reconoce Arzá y eso también sería una solución en este contexto o sea después de lo que pasó hoy no va a ser es súper utópico pero sí sería una solución al conflicto que la comunidad internacional reconozca a la República de Arzá que como decía Narek el pueblo que vivía el pueblo de Arzá en el 20 de febrero de 1988 mediante un referéndum decide ser una República independiente y esto no era una cosa muy loca que digamos sino que se da en el marco de lo que fue la perestroika y la glasnot que destapó un montón de cuestiones que sucedían en ese entonces en la Unión Soviética y el pueblo de Arzá lo hizo bajo la constitución que existía en la Unión Soviética o sea todo en términos absolutamente legales ¿qué pasó? legales y constitucionales y constitucionales total ¿y qué pasó ahí? hubo una fuerte respuesta de los sectores nacionalistas a seríes ¿no? de todo el mundo que respondieron con un creciente odio y que ese odio después llegó a los pobrons y eso después bueno terminó desencadenando en la guerra que bien contaba Narek entonces bien eso en su momento lo decidió así el pueblo de Garabá y después en el 2017 decidieron llamarse República Independiente de Arzá entonces bueno yo creo que hay algo muy claro en esta situación que es que un pueblo ha optado por ser de determinada manera y hay que respetar el derecho internacional que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos entonces bajo bajo esa premisa hay que hay que reconocer o sea en un marco ideal en un horizonte ideal sería reconocer a esa República como tal que además no solo que lo ha decidido así sino que durante todos estos años se ha desarrollado en ese sentido y tiene un parlamento propio tiene elecciones democráticas tiene un presidente tiene todas las herramientas que tiene una democracia en cualquier parte del mundo o por lo menos las que conocemos nosotros entonces digo me parece que es fundamental reconocerla y como existe hoy que la verdad es que no hay mucho para entender que no es una República Independiente claro después reconocer el archaje es básicamente es igual que cortar relaciones con Turquía y hoy la verdad que hay muy pocos países que están dispuestos a cortar relaciones con Turquía por todo lo que eso implica por esto de lo que decía al principio el peso que hoy tiene Turquía un ejercicio muy bueno que puedan hacer incluso lo que están escuchando este programa es buscar en Google Lobos Grises de Turquía este partido político esta facción que un poco representa a lo que son las políticas hoy o la ideología hoy del gobierno de Turquía y un partido político una facción de este tipo que hace unos días fue expulsado y prohibido en Francia por ser de ultraderecha y el partido socialista alemán estaba pidiendo al gobierno alemán que siga el ejemplo de Francia hoy en día rige sale a hacer protestas salieron en Lyon en Francia a cazar armenios tranquilamente gritando en la calle que estaban buscando armenios para matar hay una impunidad importante que se está manejando Turquía dentro y fuera de Turquía entonces entonces yo la verdad que no soy experto en política internacional desde mi poco conocimiento en este aspecto lo que puedo aportar es esto el gran peso que tiene Turquía y sus aliados en el mundo y claramente la vida de 3 millones de personas me parece que no lo vale como para hacer una intervención perder relaciones perder tratos comerciales perder tratos económicos no lo vale en los valores del mundo de hoy tal vez estoy pecando de negativo y pesimista perdónenme pero bueno es una situación complicada para nosotros los armenios yo quería hacer una pregunta en relación a esto último que decís Narek de la geopolítica y los bandos que tampoco terminan de ser del todo claros o digo que haya dos bandos hubo ambivalencias a lo largo de lo que pude seguir del conflicto y quería centrarme en la idea de la solidaridad también la solidaridad entre los pueblos que bueno acá estoy viendo vine ojeando en otras últimas semanas esta prensa que se llama Norseban que bueno la conocía a partir de Monse y bueno como y las sucesidades movidas y movilizaciones y reclamos que hubo en contra de la guerra que se expresaron fuertemente en Argentina por ejemplo la caravana de autos que sucedió recientemente que la verdad que tuvo bastante resonancia y bueno como eso digo como Armenia en esta guerra es igual de que Armenia hoy en día es como es es el es el país chico en este conflicto pero a la vez para nosotros Armenia sí es mucho o sea representa muchísimo más de lo que es Azerbaiyán y eso se explica por la diáspora y bueno por el inicio de lo que contaron y bueno en ese sentido quería preguntarles bueno cómo se desarrolló bueno primero cómo es la diáspora de Armenia fundamentalmente tengo entendido que hubo mucha migración a Occidente quería preguntarles fundamentalmente o sea por Occidente y por Argentina y cómo se organizó específicamente la colectividad de cara a este conflicto y qué espacios hay también de de militancia y de movidas para no sé para la gente que quizá desconoce ¿no? Bueno en principio como decía Narek la comunidad de Armenia en Argentina es bastante grande hay 100.000 personas solamente acá en Argentina y la verdad es que sí que está organizada en colegios en organizaciones en partidos políticos y es una comunidad que ya ya cumplió su centenario porque las primeras camadas la primera camada de inmigrantes que viene de Armenia es escapando de ese genocidio en 1915 y después hay una segunda gran oleada con la caída de la Unión Soviética y con la llegada del capitalismo armenia que realmente fue muy terrible y que bueno que llegan en esa segunda oleada pero la realidad es que las organizaciones armenias acá en la Argentina ya tienen alrededor de 100 años todas y bueno y están conformadas de esa forma y después respecto a este conflicto pero ya en realidad se va a ver los años existe una mesa transversal que es la IARA que son las instituciones armenias de la República Argentina y que tienen su mesa sentados a todas las organizaciones que formamos parte de la comunidad y también a su vez existe una mesa transversal de jóvenes armenios que es lo mismo pero de los jóvenes que ahí estamos todas las organizaciones que bueno que formamos parte de los núcleos juveniles de la comunidad o sea hay esos dos grandes espacios transversales comunitarios y después sí yo creo que la comunidad armenia tiene bastante visibilidad porque también es un trabajo que se viene llevando hace muchos años o sea la causa la causa armenia lo que se conoce como la causa armenia es algo que se viene trabajando por el reconocimiento del genocidio armenio hace bueno justamente lo que decía hace 100 años pero lo que tiene particularmente de interesante la Argentina que es el primer y único país del mundo que sus tres poderes reconocen el genocidio armenio y eso no es poca cosa o sea ser el único del mundo es un montón y eso tiene que ver primero porque la Argentina siempre ha sido vanguardia en derechos humanos y en segundo lugar porque la comunidad armenia argentina ha trabajado muchísimo por el reconocimiento el poder ejecutivo lo reconoció en los años 80 con Alfonsín en el año 2006 2007 en la día 2006 pero bueno se promulga en el 2007 la ley 26199 reconoce el genocidio de armenios y de hecho se declara el 24 de abril como el día de la tolerancia y el respeto entre los pueblos y después hay una tercera que es la que la conforma justamente como es la primera y única del mundo en que esos tres poderes la reconocen que es en abril del 2011 el juez Ojarvide dice que en Armenia entre el año 1915 y 1923 ocurre lo que se conoce como bueno con la carátula de genocidio y esto es por una tarea que se llevó adelante durante muchísimos años por quien es el escribano Gregorio Jairavedian que es un referente comunitario imprescindible que justamente en el año 2001 junto con su hija Luisa Jairavedian le preguntan al Estado Argentino qué pasó con sus familiares entre el año 1915 y 1923 entonces el Estado Argentino debe salir a buscar esa información para dar una respuesta un poco bueno basándose en lo que fue el juicio que llevó adelante la hija de Rodolfo Wolf así que bueno me parece que eso es clave también un poco para entender la importancia que tiene la comunidad Armenia en Argentina y esa importancia que tiene también para el mundo un medio para informarse de esto para estar un poco tanto en el día a día incluso lo pueden seguir en Instagram es el diario Norseban que está informando constantemente el diario Armenia también de acá Argentina después hay otros diarios internacionales que están en inglés pero bueno creo que con esos dos se puede estar un poco al tanto de esto se organizaron muchas marchas acá en Argentina en todo el mundo pacíficas estas marchas se anuncian también en estos medios cualquier institución ya hubo varias instituciones nacionales argentinas que se sumaron se solidarizaron con la causa son bienvenidos suman así que bueno por mi parte creo que eso nada más agradezco muchísimo este espacio agradezco la difusión de lo que está pasando y bueno destacable destacable la la solidaridad del pueblo argentino siempre siempre cuando se trata de cuestiones de este tipo de cuestiones sociales de lucha de injusticia para los pueblos así que yo como armenio y argentino me gustaría destacar esto la solidaridad del pueblo argentino como para para tomar darle espacio al inmigrante y al espacio darle el espacio a la lucha ¿no? que trae consigo de este inmigrante así que bueno gracias chicos también por este espacio por mi parte ya está muy agradecido yo supongo lo que dice Narek es nada para nosotros es muy importante este tipo de espacios porque nos ayuda a visibilizar un poco más es lo que decía al principio que a veces es algo que pasa en Armenia nos puede parecer muy lejanos pero en realidad está ligado a nuestro sentido de humanidad del derecho algo tan básico como es la vida y el derecho también a la autopreservación y a la determinación de lo que quieren hacer sus pueblos así que un poco retomando esta frase de que nada del humano nos es ajeno creo que hoy es clave para entenderlo que lo que pasa en Artsakh pero porque hoy está pasando ahí también nos compete pero cuando pasa en cualquier otra parte del mundo también tiene nuestro compromiso y nuestra solidaridad así que bueno agradecerles por este espacio por seguir sumando cada granito de arena para que la gente sepa lo que está pasando y que logre sentir esa sensibilidad y esa empatía con lo que están pasando hoy los armenios que se encuentran en el frente de batalla o bueno en sí en Artsakh así que bueno muchísimas gracias y nos seguimos viendo muchas gracias a ustedes cerramos el programa la séptima emisión de Alter Germinal una emisión especial agradecemos muchísimo a Narek a Monse y bueno también a Los Tomás y a Solana por siempre estar ahí ayudando para nosotros nosotros creemos que no estamos haciendo básicamente nada respecto a lo que es el conflicto pero si podemos abrir un poro de difusión para nosotros es vital en principio para conocer y en segundo lugar como decía Trotsky al fascismo se lo combate entonces cualquier expresión debe ser debe ser combatida con todas las armas que se puedan digamos eso eso desde ya así que queremos que sepan también que este es un espacio con el que ustedes pueden contar cuando quieran simplemente nos tienen que tocar el hombro y tienen esta hora para difundir así que nada eso estamos estamos en contacto estamos al habla la próxima misión es el próximo miércoles 12 horas nosotros competimos con la nata competimos con Novarecio en el prime time y vamos la semana que viene vamos a hablar de dos anarquistas dos escritores anarquistas perdidos que son Rodolfo González Pacheco y Rafael Barret pero bueno estamos también por poner un paréntesis y hablar estas cosas cuando sean necesarias así que muchas gracias por prestarnos su tiempo los escritores Pero el pueblo de los pueblos tiene que ver si se le ha dicho. El pueblo de los pueblos estábamos en el norte. Los pueblos han dado miedo a los pueblos. Los pueblos son los pueblos y los pueblos son los pueblos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!